Hola, a continuación conoceremos la asignatura Auditoría Forense. Es una asignatura electiva de especialidad de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad. La asignatura desarrolla en un nivel o grado la competencia Auditoría. Su relevancia reside en comprender que la Auditoría Forense se especializa en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de analizar criterios teórico-prácticos con el propósito de ser aplicados en las diversas etapas de la Auditoría Forense, tanto para organizaciones privadas como para entidades públicas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias!